¡Miradie! أعوذ بالله السمين العليم من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يقضيه الاعتاه والجود إذ كله موتين منطقة سواق وكل معنع مذنوم ما خلاه والمنعون بفضايد النعم وعوائد المزيد والقسم مختلف عليه دهر ويختلف منه الحال وله كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على صيد أسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة طائرة الوجود صاحب اللباء الحمد والمقاوم المحمود أبي القاد وآهل بيته التجوين التعوهرين المعصومين المظلومين الذين عظف الله عنهم الرجزة وتحرهم تطهيرا سر الله عن عمر وآهل بيته التجوين ¡Suscríbete al canal! 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 estos pasos me he leche con que se preparó y Dios lo ha de los que se llaman que los chisabes los que se llaman en el mundo que los jang-e-eh los que se llaman que se llaman esto es un saludo y un saludo que el ayato se llaman que el ayato que se llaman de nuzul lo que es un saludo hoy este anual para que que la idea de la idea que el Señor de la se ha que se ha que el trabajo es que que es el Espíritu del Espíritu del Evangelio que es el muccedor. Y luego también se está en cuenta que el Espíritu de El Espíritu que el Espíritu del Espíritu no se ha cambiado sino que se está en cuenta que el Espíritu de Dios es que el Espíritu de Dios que el Espíritu de Todos es no se ha limitado no se ha bendito no sue perlu si quién es el Espíritu solo esto es que que Dios de la casa 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 ¡Llava! ¡Gracias! 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 lo que se comprende. Jan Karkech Khandak Feta Hua Hay Mucun Hay Que Kuraish Abhí Kuchh Sabak Lé Or Ajazat Dédé Hage Ki Mager Dekhao Que Vahe Vahe Woh Buzurgane Kuraish Jow Bajad Me Buzurgane Dien Hone Wale Mukabale 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 Same Mukabale Khande Khande To Aisil Menzil Par Khandi Mertabat Ne Nihin Chaah Nihin Chaah Jani Jot Tien Sow Ademiyo Ko Bader Me Lovu A De Woh Pundra Sow Ademiyo Khande Sallam Khande Sallam Rihman Khande Bism Khandal Khanda Allahum Muhamm-an Rasulullah Khandal Muhamm-an Ibn Abdullah Aay 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 To Aay Woh Sharaayi Taip Pa Aay Jom Aay Moslem Man Aay 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 D Fin Aay 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 que ya se lo hagué ya que ya se lo hagué ya que hormet de Mekka no nos ladegué no nos ladegué y en un año una vez que ya se hace que se lo hagué que se lo hagué y en un año que se lo hagué cuando se lo hagué que se lo hagué ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? un 보� ہو isla aunque se había sentido en counter disiernan ya que este es el queso el ¡Suscríbete al canal! 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 la vida si ha aparecido en reslales que las personas que ustedes sonidos en este lugar que las favorecen elvals de Mekka y sus naciones ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!